Si me largo de aquí, de algún sitio llegaré Si me despido de ti, con alguien me encontraré Si tú me ves marchar, alguien me verá volver Y si me olvido de ti, a alguien recordaré Si lo quiero atrapar, sé que no lo alcanzaré Y si lo dejo escapar, vendrá hasta mí otra vez Si lo intento arreglar, seguro lo romperé Si lo lograra explicar, nadie podría entender Los finales son principios, ya lo ves Los otoños, primaveras, al revés Al revés, un nuevo baile o me tropecé Al revés, un nuevo estilo o me equivoqué Al revés, una intuición o ya lo adiviné Al revés, es un recuerdo, me lo imaginé Si me largo de aquí, de algún sitio llegaré Si me despido de ti, con alguien me encontraré Si tú me ves marchar, alguien me verá volver Y si me olvido de ti, a alguien recordaré Si lo quiero atrapar, sé que no lo alcanzaré Y si lo dejo escapar, vendrá hasta mí otra vez Si lo intento arreglar, seguro lo romperé Si lo lograra explicar, nadie podría entender Los finales son principios, ya lo ves Al revés, amaneces y atardeces Al revés, un nuevo baile o me tropecé Al revés, un nuevo estilo o me equivoqué Al revés, una intuición o ya lo adiviné Al revés, es un recuerdo, me lo imaginé Al revés, un nuevo baile o me tropecé Al revés, un nuevo estilo o me equivoqué Al revés, una intuición o ya lo adiviné Al revés, es un recuerdo, me lo imaginé Al revés, un nuevo baile o me tropecé Al revés, un nuevo estilo o me equivoqué Al revés, una intuición o ya lo adiviné Al revés, es un recuerdo, me lo imaginé Al revés